¡Hey! ¿Qué onda el macarrón? ¡Sip! Al parecer, hoy estoy vestida como mi fondo. ¡Ja, ja, ja! Bueno gente, pues hoy vamos a tener algo que no hemos tenido en un buen rato, lo cual es una sesión de hermosos datos curiosos. Dato número uno. ¿Sabías que no tener tu cama en realidad es bueno para tu salud? Según la Universidad de Kingston, dejar la cama extendida hace que el calor corporal de tu cuerpo de haber estado ahí hace que se quede ahí durante más tiempo, lo cual provoca que insectos, bacterias y cosas de esa naturaleza no puedan desarrollarse ahí o que mueran. Sin embargo, si sí la atiendes, pues como es más recta y todo más bonito, hace que se enfríe más rápido, lo cual provoca que pase lo contrario, que los insectos se metan y digan, uuuh, pari, comiéndome la piel muerta de este ser humano y así. Y dices, bueno, ¿y en qué me beneficia que no se hagan bichos en mi cama? Pues puedes evitar alergias, asma y enfermedades de ese tipo. Así que ya sabes, cuando tu mamá te diga, ¡Hey, mija, tiende la cama porque si no, no te vas a cenar! Le puedes decir, no, 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 mamá, no, es por mi salud, entiende, lo hago por mi salud. Dato número 2. ¿Sabías que te puedes morir por tomar café? Hay registros de personas que se han muerto debido a esto, al haber consumido demasiada bebida celestial de los dioses. Aunque claro, para que te mueras por ingesta de café, tienes que tomar un poquito demasiado. Aproximadamente 10 gramos de café. No tienes ni idea de cuánto es eso, ¿verdad? Entre 80 y 100 tazas de café. Siento que no es un problema entre nosotros los mortales. Bueno, aunque para que sepas, las personas que se han muerto por exceso de café eran personas que literal se inyectaban café en la vena o que por otro lado se la metían por... Por otro lado, alias, supositorios. ¿Qué tal? Dato número 3. ¿Ves este billete? Así el guapo hombre de la portada. Bueno, este billete obviamente está hecho de plástico, como podemos admirar. Tiene la ventanita esa de... ¡Hola! Tiene esa ventanita. Bueno, pues el dinero canadiense no es muy diferente a esto, ya que ellos también han cambiado sus billetes de papel por billetes de plástico. También tienen una ventana así, pero en lugar de ser cualquier forma que sea esto, tienen una bonita hoja de maple. Ya saben la hoja que viene en su bandera, lo que los identifica como alces, supongo. Bueno, pues los canadienses son mucho más creativos que nosotros ya, que aparte de que sus billetes son tan bonitos como los nuestros, ahora sus billetes también huelen. Los billetes de 50 y de 100 dólares canadienses huelen amable. No lo sé, quizá querían darle un toque más acá hipster a su dinero y decir... Te pagaré con mi maple. Lo que me hace preguntarme, si nuestro dinero oliera a algo, ¿a qué olería? Contesta en los comentarios a qué crees que olería nuestros hermosos billetes. Y si eres de otro país, continente o de algún otro planeta, déjame en los comentarios de qué país eres y en qué crees que olería tu dinero. Los mejores comentarios saldrán en el siguiente video. Como digna mexicana yo diría que olería entre dos variables, tacos o tequila. Así que sí, gente, esos fueron los datos curiosos por hoy. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, bailar cha-cha-cha con tu dinero sabormable. Yo soy Nurclas Escape y aquí es un video que te digo ¡Bye!